Hola a todos, miren, vale, hola chicos, estamos en mi habitación, acá van a ver que creen que yo he, no he pintado nada, ay, que lo ven, que lo ven, que lo ven, vale, Hoy estamos en silencio porque mis hermanas están durmiendo, así que no hagan tanto ruido, venga, vamos, pero no voy a nada, venga, vale, vale, vale chicos, es que hoy estoy haciendo algo súper chévere, voy a hacer un video mostrándoles algo que me encantaría mostrarles, Acá no hay un tour de la casa ni nada de eso, vale, es un tour porque yo voy a hacer un tour, que es el tour de la luna, Vale, ahora toca, miren, primero hay una nubecita, acá primero hay un conejito, miren, ahí se ve mejor, Acá hay corazoncitos y tan, tarán, 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 y más corazones, Venga, tienes proxen, ahí la ve, ahí la veo, miren, con luz y todo, vale, acá está la nube, ah, ya no te veo la linterna, Pero lo que más me gusta de esto Venga, que se los acerco Espérense No, el dragón no lo vean Esa no es parte Vale Espérense que lo Venga, primero en parte en parte Un poquito Listo Vale Lo siento por hacer esto tan cerca Vale, sigamos con el tour Acá hay un carruaje Y la parte que le gustará es La otra Unas mariposas y otra yo Vale, ahora es más bonito Con corona Acá sí Pero lo que es muy grande Es que todo el mundo Es mucho guay Miren Miren Luisa Y esto No, creo No, no es el tour Ahí está ¿Quién le gustó? A mí sí Pero lo final definitivo Y creemos